Las principales cifras de Salto Grande, que nos pareció interesante mostrar, bueno, una energía media anual generada de 4,3 millones de megavatios hora, una energía total generada desde la explotación de 142 millones de megavatios hora, son números que tal vez, dichos así, no nos ayuden a visualizar muchas cosas, pero si lo comparamos con el petróleo que hubiera sido necesario para producir esa energía equivalente, desde que Salto Grande funciona, estamos hablando de más de 83 millones de barriles equivalentes de petróleo. Basta hacer una cuenta para tener una idea de el costo económico y ambiental que hubiera tenido esa generación de energía a partir de petróleo si Salto Grande no hubiera estado. ¿Cómo juega Salto Grande en el suministro de la demanda eléctrica del Uruguay? Ahí veíamos en el video que en el 2013 Salto Grande fue el 48% de esa demanda, entre 2010 y 2013 Salto Grande significó el 42%, más o menos nos da que un 35% de ese periodo de tiempo, de menos de 6 años, Salto Grande suministró más del 50% de la energía demandada por Uruguay. Estamos hablando exclusivamente de la energía uruguaya en Salto Grande, ¿verdad? Si no hubiera estado Salto Grande, la zona inundada inmediata entre las ciudades de Salto y Concordia hubiera estado 2 metros y medio por encima de lo que estuvo. Eso hubiera significado en números redondos que entre Paysandú y Salto se hubieran visto afectadas 7.500 personas frente a las 1.500 que fueron desplazadas por la inundación última.